Los tres decimases, tres decimases, Libroya, balón para Sergi Costa, tendrá que espablarse el balón que llega Libroya, tendrá que levantarse, no, lo hace de tres, triple de Unai Mendicote, la jugada de Pizarra, un club de mía tuya niña, cuatro pases, ha hecho un cuatro segundos y triple de Unai Mendicote. Me fijaba sobre todo si dejaba la mano cuando tocaba.